La accidentalidad en la capital del Cesar continúa cobrando víctimas fatales. Robinson González, quien conducía una motocicleta, falleció luego de colisionar contra otro vehículo similar cuando transitaba por la carrera 19 con calle 9 en la avenida Simón Bolívar. De acuerdo al reporte policial, el otro motociclista involucrado se dio a la huida sin dejar rastros de su paradero. González fue auxiliado y conducido a la clínica Alta Complejidad del Caribe donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. ¡Gracias!